Little Cooperation es uno de los juegos que forma parte de la colección Little, que está formada por ocho juegos didácticos de reglas. Son los primeros juegos de un niño. Pueden empezar a jugar a partir de los dos añitos y medio. Este en concreto es un juego para aprender a cooperar. Por lo tanto, jugaremos en equipo, cooperaremos juntos y o todos ganaremos o todos vamos a perder. Entonces, la duración del juego es de unos diez minutos, la edad mínima dos y medio, normalmente juegan hasta los cinco, pero depende, con seis pueden jugar también. Mínimo dos jugadores, máximo cuatro, pero podemos jugar más de cuatro, porque al ser cooperativo siempre pueden jugar los jugadores que quieran. El contenido, cuatro animalitos súper bonitos que ahora vais a ver de vinilo, que también pueden jugar en modo simbólico los niños, tres tableros de cartón, luego tenéis los seis pilares de madera y el dado de madera también. Vale, aquí lo tenéis montado, este sería el Little Cooperation, los animalitos que os he dicho de vinilo son estos de aquí, que son una monada, luego tenemos el puente, que se sostiene con seis pilares de madera, los dos tableros de madera y un dado. Entonces, muy sencillo, ¿cuál es el objetivo que tenemos que intentar todos los jugadores? Pues bien, entre todos, cooperando, tenemos que intentar que estos cuatro animalitos, que en un inicio se encuentran en esta pieza, traviesen el puente y lleguen al iglú. ¿Vale? Si lo conseguimos, habremos ganado. ¿Qué pasa? Que este puente se puede caer, porque con una de las acciones del dado iremos retirando pilares de madera. ¿Vale? Os explico qué hay en el dado. En el dado solamente hay tres acciones, el puente, el iglú o el hielo. Vamos por turnos, el primer niño lanza el dado, si sale puente, cogerá un animal de aquí, el que él quiera, y lo colocará encima del puente. ¿Qué ocurre cuando a los niños les sale iglú? Si sale iglú, un animal que ya tengan en el puente, ya lo podrán pasar al iglú. ¿Y qué ocurre cuando sale el hielo? Que representa que tenemos que quitar una pieza del puente. ¿Vale? ¿Qué pasa si sale mucho, mucho hielo? Que este puente se derrite y se podría caer. Entonces, si se cae el puente y no tenemos a todos los animales en el iglú, hemos perdido. ¿Que conseguimos que todos lleguen al iglú antes de que se caiga el puente? Hemos ganado todos juntos. ¿Sí? Es un juego muy sencillito, con tres acciones en el dado. Vamos por turnos. Aquí los niños empiezan a aprender el hecho de respetar el turno, de lanzar el dado, de asociar un dibujo con una acción. Y sobre todo, muy, muy, muy importante, que los niños aprendan a cooperar. ¿Vale? Todos queremos ganar, pero a veces perdemos. Entonces, si perdemos, pues nada, lo volveremos a intentar todos juntos. Y sobre todo, muy, 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 muy. Gracias. Gracias.